La alcaldesa del Cantón San Juan Bosco, en su condición de consejera provincial, votó a favor de la eliminación del CEFAS para que pase a ser parte de la Dirección de Desarrollo Social de la Prefectura de Morona, Santiago. Al terminar la sesión extraordinaria este martes 31 de octubre del 2023, explicó la razón de su voto. El CEFAS es un tema muy, muy importante realmente. Yo he votado a favor de la moción del señor prefecto porque desde la primera vez que nos habíamos reunido con el compañero prefecto, él había manifestado la posibilidad de mejorar todos los servicios que presta el CEFAS. Es así que está pasando directamente todos los fondos de manera administrativa al Consejo Provincial, esperando así que estos fondos realmente lleguen de manera oportuna a las personas que realmente necesitan. Porque, como he manifestado en la sesión anterior, se ha politizado el tema del CEFAS. Realmente ha habido ayuda, sí, pero ha sido un trámite para nosotros como autoridades poder llegar y gestionar estos recursos. Entonces esperamos más bien que estos recursos sean optimizados y lleguen de manera oportuna a quien realmente lo necesita. La ingeniera Marcela Maldonado informó también lo que ha podido hacer en los cinco meses y medio que se encuentra en funciones como alcaldesa de San Juan Bosco. Realmente hemos estado trabajando desde el primer día de nuestra administración. Hemos realizado varias gestiones, obviamente, porque nuestro pueblo así lo requiere y lo hemos prometido en campaña. Es así que hemos presentado un proyecto grandioso ante la CETEJA, como es la construcción de un nuevo puente paso a la ciudad de La Molina y el pavimento rígido, los estudios, obviamente, para la construcción del pavimento rígido en la Augusto Abad y la avenida Amazonas, que conecta prácticamente a la unidad del milenio con la unidad educativa Polibio Saquicero. Aspira a que la prefectura le apoye con el asfaltado de las calles del cantón San Juan Bosco y otras prioridades. Al igual que todos, diría así, los compañeros consejeros, estamos a la expectativa, hemos conversado con el señor prefecto, realmente tiene muy buenas ideas la iniciativa, especialmente de llegar con asfalto, con algunas obras a lugares, cantones y parroquias donde realmente la prefectura en periodos o años anteriores no ha llegado. Entonces, como San Juan Bosco le comentaba personalmente a él, que no tenemos un centímetro de asfalto y, a diferencia de otros cantones, que vemos que en cada administración se han asfaltado varias calles, avenidas en la zona urbana, entonces más bien él ha manifestado que llegará en su administración a los cantones en donde la prefectura no ha intervinido directamente. Le hemos pedido también el tema de vialidad rural. Tenemos una parroquia en San Juan Bosco, que es la parroquia San Carlos de Limón, que es de difícil acceso porque tenemos que cruzar el río Zamora y, como usted pudo escuchar, hay un proyecto de construcción de un puente sobre el río Zamora que bordea los 12 millones de dólares y que realmente la prefectura, a través de la CTA o el gobierno central, son los únicos realmente que tendrían los recursos para poder construir. Pero es mi obligación, mi deber, estar pendiente y gestionar estos recursos. El señor prefecto está al tanto, tiene conocimiento de que estos estudios ya están realizados, como también su buena voluntad de trabajar en la apertura de vías para la parroquia San Carlos de Limón, de manera especial la que conduce a nuestras comunidades distantes. Entramos en avionetas, como es Banderas, Unco y un Bacay. Finalmente, expresó sus expectativas sobre el nuevo gobierno del presidente electo, Daniel Novoa. Al igual que todos los ecuatorianos, nuestro país, nuestro Ecuador, se merece ya un gobierno estable que nos brinde seguridad sobre todas las cosas y que los recursos que nos corresponden por ley a los GATS lleguen a tiempo. Agradecerle a usted, saludar a todos los ciudadanos de nuestra linda provincia en estos 70 años de provincialización. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago.